La mortigol la dejó servida y adentro, Pablito, que era noche, nuevamente anotando. Bueno amigos, ahora les voy a mostrar. Tres goles de Suárez, validaron dos, es insólito pero es así. Acá está, Luis Suárez, en el clásico de la ciudad de Liverpool. El partido terminó dos a dos. Pero atención, porque hay un gol en contra. Bueno, la verdad que Suárez hizo de todo en este partido. Y después hay un gol anulado. Ese fue el primero. Ahí cabeció Suárez, viene el segundo. El partido estaba dos a dos. Observen, ven. La desvía y la clava. Y ahora en la hora, Coate la mete al medio. Suárez habilitado, la puntea. Y anulan el gol del equipo del líder. Puede haber sido FAU de Coate, pero nunca más hay Suárez. Se ríe Luis. Seguimos. Walter López para Cerro Porteño en el clásico paraguayo. Qué barbaridad, qué paliza. Cerro Porteño cuatro, Olimpia uno. Paliza en el clásico paraguayo. Cerro Porteño cuatro, Olimpia uno. Ahí está el festejo del zurdo. Cauterucho. Anotó para el equipo de Quilmes, que empató dos a dos con San Lorenzo. Acá está la jugada y el cabellazo de Martín Cauterucho. Y lamentablemente en el mismo partido, barrar a un penal que fue contenido por el arquero de San Lorenzo. Acá está el gol de Martín. Está arriba del todo en la tabla de goleadores de Argentina. Señores, en el mismo partido, mientras observamos la repetición de Martín, el gol para San Lorenzo uno de los, lo hizo Luis Aguiar. Aguiar, observen, pase en Cortá y definición notable. Terminaron dos a dos. Cauterucho uno para Quilmes, Aguiar uno para San Lorenzo. Ahí está el de Luis. Y ahí está el festejo. Buen pase, la corrida y la definición. El fútbol de la segunda vez de Argentina. Nacional B, como le llaman. El Chapita Blanco hizo dos goles para Patronato, que le ganó 3 a 0 a Huracán. Ahí está el primero del Chapita. Cara de felicidad después del primero. Estamos viendo el primer tiempo de cabeza, el Chapita adentro. Otra vez la jugada, el remate. Tapa al arquero y de cabeza el Chapita la manda adentro. Y viene el segundo. Los dos primeros goles entonces, por parte del Chapita. Acá la controla, amagó notable y va a cruzar. Va a cruzar y cruzó el remate. 3, Patronato 0, Huracán con 2, del Chapita, Sergio Blanco. La pelota que estaba llegando para... Bien, la hizo bien Sánchez. A ver cómo la tenía Sánchez. Para la pulga, para la pulga, para la pulga. Gole, gole, gole. ¡Gol! Se prepara Santiago. Llegará la orden de Lunanti. Allí va Santiago. ¡Gol! Entre semana, fin de semana. Bueno, para todos los gustos y en todos los campeonatos, prácticamente en todas las ligas. Gar, ¿qué no mostré? Aquí tengo anotado Brian Rodríguez para el Guachipato en el fútbol de Chile, Matías Mier para la Universidad Católica y Hernán Figueredo en el fútbol de Villalorrusia. Bueno, ahí está la información de Julio también, señores. Algo más del campeonato local. Doctor, ¿qué quiere agregar? Este dato que pasó, Federico, es interesante. Siete partidos, dos triunfos, cinco empates. Sí, hubo muchos empates. Usted se enojaba conmigo porque el otro día en Quiero Fútbol en la radio yo puse muchos empates. Bueno, usted pone todas las cruces, si fuera por usted, todas las cruces al medio. Sí, a veces se da, vio. Y otro tema, de los tres empates, empates en la hora. Sí. ¿Cuál, por ejemplo? Empata Cerro en la hora Danubio, Pagua, empata Otegui. ¿Qué considerás en la hora? Y en los últimos tres, cuatro minutos. Del minuto 40, segundo tiempo para adelante, se considera en la hora. Sí. Entonces, el lapso es en la hora. Sí, está el final del partido. Eso es en la hora. Es con el telón caer. Está bien, está bien, porque yo pregunto, a veces hay gente que dice en la hora se los descuentos. Yo estoy más con ustedes, para mí, en el 40 para adelante ya... Ya están disfrutando. Bueno, a ver. Hay gente que ya a los 36, 37 minutos, 38, se para para empezar a retirarse. Sí. Y a los 42, para que no te agarre la mayoría de la gente, ya te vas. ¿Ganando 1 a 0 o por un gol? Sí. Hay mucha gente que lo hace. ¿Ganando por un gol? No, señor. Yo habré llegado tarde varias veces al fútbol. Pero en un partido, por un gol irme antes... Y algún gol no vio por llegar tarde. Sí, señor. Una vuelta me pasó en la cancha de Wander. Wander rentista. Estaba sacando la entrada y de repente escucho... No era, tampoco era un rugido. Sí, sí, sí. No era rentista tampoco. ¿De rentistas o de Wander? De rentistas. Ganó rentista 1 a 0, me acuerdo. No sé qué fue. Escucho. No, pero viste, estás parado en la boletería del Viera y escuchás que gritan gol. Digo, no, no puedo creer. ¿Cómo sabe cómo terminó? 1 a 0. 1 a 0, ganó rentista. Suele, suele. ¡Qué gil, bárbaro! ¿Nunca le pasó a usted eso? Suele, me ha pasado. ¿A usted le pasó quizá? Puede ser, puede ser. ¿A usted, a Urrumendi? Bueno, a usted no porque usted estaba dentro de la cancha. Estaba dentro de la cancha. Lo único que le falta es llegar tarde jugando. De marco. El empate de Maxi Rodríguez de Wander es en la hora también. En la hora. Sí. Y el empate de Otegi, ese saque lateral con ese cabezazo, también es en la hora. O sea que a River lo invocaron de un Ovol. De un Ovol. De un Ovol. Ovol, un cabezazo. Pero directo, cabezazo directo después del saque lateral. Debe estar feliz, almada. O conociéndolo debe estar pipado. Muy de tanto en tanto se ve un gol de... ¿Qué más hay para decir de la fecha, Pepe? Y bueno, lo del tanque, que llamaba la atención. Yo creí que se caía, igual que lo que pensaba. No, el Chandy no creía que se caía. ¿No? No, porque el Chandy nunca creyó que... Que subiera. Creyó que subiera. Entonces, ¿cómo se iba a caer? Confirma, ¿no? El tanque confirma una vez más que... Creo que va a estar definiendo. ¿Buisán, de la fecha algo más? No, simplemente que me parece que se consolida el momento de Peñarol. Que el que está jugando mejor tomó la punta. Y el que tiene mayor capacidad goleadora. Quizás no sea el más equilibrado de todos. Porque me parece que atrás Peñarol todavía tiene dificultades. Yo no sé si es el que está jugando mejor. Es el que tiene más capacidad de gol. Eso sí. El fútbol, por lo menos a mí me gusta que sea con goles. El Chandy tiene una máxima. En realidad tiene dos máximas. Yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos. O más, digo. No, pero en materia futbolística, esto que voy a mencionar. La primera es que el mejor partido de fútbol para él es el que termina 0-0. No, es un partido perfecto. Porque se ve que no hubo errores de la defensa. Entonces, si es perfecto es el mejor partido. Toco mucha virtud. Está bueno, pero es el pensamiento de Chandy, Federico. Y la segunda, que se la puedo discutir con números, mirando en línea general las grandes ligas del mundo, todas las ligas, es que para él el campeón siempre es el que recibe menos goles. El campeón generalmente es el que recibe menos goles. Y para mí el campeón normalmente es el que hace menos goles. Que no es así, está equivocado. Para usted no. Y le digo otra cosa, que se cumple siempre. De los que suben, por lo menos uno baja. Eso es un invento. ¿Acá en Uruguay o dónde? Se lo demuestro, acá en el Uruguay. Ah, Uruguay puede ser. Yo le doy a los niveles generales en el mundo. De los equipos que suben, uno baja. Pero acá en Uruguay. Usted lo que me dice a nivel global. ¿Y dónde estamos? No, está bien. ¿En la China? Usted me habla a nivel global. Y me dice que los campeones en las diferentes... Ah, la fresca, volve a la pizera. Los campeones en las diferentes ligas, usted me dice que es el que recibe menos goles. Y yo digo que es el que hace más goles. Pepe, ¿cuál es tu sensación sin estudiarlo? Pero pará, pará. Te quiero completar con lo que dice Alfredo. ¿Sabés uno de los equipos que recibe menos goles en este campeonato quién es? ¿Uno de los que menos goles? ¿Y el tanque? No, Bellavista. Sí. Hasta el partido con Nacional, Bellavista llevaba seis goles en contra y era una de las defensas menos vencidas. Sin embargo, ahí no se aplicaría lo que marca Alfredo de que esté para campeón. Bueno, estaba igual, bien posicionado. Yo digo que el campeón generalmente es el que recibe menos goles. Yo creo que es más importante, si vos tenés un equipo que haga tres o cuatro goles por partido, es bravo que no seas campeón. Si mantenés esa media, no perdés todos los partidos 4 a 3. A ver, Pepe, ¿tu opinión sobre este tema? Y pienso lo mismo, el equipo más goleador creo que es el campeón. Y el que patía siete penales en un campeonato tan corto, es también el campeón. ¿Qué quiere decir eso? Eso por Peñarol. ¿Fueron siete o seis penales? ¿Qué estás con una...? Estás tremendo, ¿no? Te pusiste la blanca hasta la manija hoy. El que patía siete penales es el campeón. ¿Fueron penales o no? El tema es si fueron penales o no fueron. El tema es si fueron o no fueron. Mirá, yo te voy a decir una cosa. A mí me dicen Artime o el juez que cobra penales. El juez que cobra penales. El que me cobra siete penales no hay con qué darle. Yo me quedo con Artime. ¿Pero? Pero yo me quedo no nadado, Pepe. ¿Por qué? Porque no te hubieras puesto el traje y la corbata esa preciosa que tenés. Hubiera venido con la blanca hoy acá y hablabas. No, no es tan así. ¿Cómo es? No es tan así, dijiste tres cosas. No es tan así. ¿Cómo es? Soy bastante objetivo. Lo que pasa es que todos los jugadores nos ven. Y después te llaman y te dicen, dijiste esto, dijiste lo otro. Y yo tengo poca retención con la edad que tengo. Entonces, viste, trato de equilibrar un poco. Trato de equilibrar. Yo lo que te pregunto es esto. No sé, vos se ve que llevas la cuenta muy bien. Yo no tengo ni idea. ¿Cuántos penales decís que le cobraron la favor a Peñalol? No, no. Yo no te dije penales. Yo te dije que el que patea siete penales... Yo le agrego una cosa. El que patea siete penales es el campeón. Bueno, Olivera lleva once goles. ¿Cuántos fueron de penal? Y un error. Y un error. Creo que cuatro, ¿no? Tres o cuatro. Chiflame el día que el tanque patea un penal. Pero chiflame. Hoy tiro a uno. De cazuela. De cazuela. Llévate esa. Nacional. Ahí está. Esta es la de Lugo de León. La de Lugo de León. Pepe, andá probando a usted la, Tomás Federico. Alcanzásela. Pero que se la pongan se... Qué orgullo. Qué orgullo. Fantástico esto. Hasta buen olor tiene. Fantástico esto. Ponela, dejala ahí, dejala ahí. ¿Cómo fue lo del cambio de dirigente? ¿Cómo fue? Y la base te dan un hueso. ¿Qué es un hueso? Una quinta, una cesta, ¿viste? Viste que como... Un trabajo. Un trabajo. Un hueso. Está pidiendo laburo. Esto es fantástico. Una pausa más. Ah, el Toto. Uy, verdad. Tenemos que hablar de Liverpool. Sí. Quedó caliente usted. ¿Por qué? Porque quedó afuera. Y yo quería que siguiera. Un primer tiempo que hizo levantar algunas ilusiones. En el segundo tiempo bajó considerablemente. ¿Un título de Liverpool? Creo que hizo flor de campaña. Quedó bien afuera con Independiente. El primer tiempo era para 0 a 0. Ese gol de Núñez abrió la expectativa. Pero no pudo defenderla porque enseguida le empató Mancuello y ahí el partido cambió, ¿no? Una palabra de Liverpool. Una lástima por todo el esfuerzo que hizo, por ese golazo de Núñez que no pudo concretar y no pudo sostener el 1 a 0. No pudo dar, no pudo, perdón, dar el paso, ese paso, yo, que lo separa del resto, de la mayoría. Ganarle a Independiente era ganarle a un grande de verdad. No pudo dar el paso. Tuvo prácticamente todo para hacerlo. Como dice Federico, hizo el gol Núñez, se fueron al descuanzo, 15 minutos de charla, el estadio estaba lindo, ganó Independiente. Una pena, pero no pudo dar el paso. A ver qué dice el Toto. Fue dignísimo lo de Liverpool. Terminó su sueño de Copa. Un primer tiempo en el cual ganaba por 1 a 0 merecidamente y pudo haber hecho algún otro gol. Si lo hubiera hecho, tal vez pudo mantener esa expectativa de seguir en la Copa Sudamericana. Pero es un equipo que si tiene potencial ofensivo, un Núñez espectacular, goleador exuberante, un jugador de un enorme futuro y un Rodrigo Aguirre que con 17 años también promete muchísimo para la gente de la cuchilla. Defensivamente es un equipo endeble muy superable, sobre todo por su lado derecho, ¿verdad? Y bueno, por ahí se dieron las mayores dificultades. E Independiente, que es un buen equipo, le empató a los 3 minutos de complemento. Creo que el resultado justo hubiera sido una igualdad, pero la expulsión tonta de Semperena y los descuidos defensivos permitieron ya en tiempo adicional el segundo gol de Independiente. De cualquier manera, muy digno lo de este Liverpool, que con poco realizó una muy buena campaña en la Copa Sudamericana y dejó conformes a sus hinchas, a pesar de que estos se quedaron con la sensación de que con alguna variante defensiva, de repente, se pudo lograr el sueño de estar entre los 8 mejores de la Copa Sudamericana. Bueno, gracias doctor, lo estaba escuchando con atención. Hacemos la pausa rápidamente, descargamos el material y vamos a cerrar el programa con algún concepto más de esto de Liverpool. Y aparte viene el micro de automovilismo con Marquito Silva.